Sectores académicos y las bancas multilaterales han surgido o sugerido al gobierno eliminar el subsidio para el pago de las pensiones altas. El presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, se mostró de acuerdo con estudiar el desmonte de las ayudas. Una persona que gana un salario mínimo y se pensiona debió ahorrar 50 millones de pesos si el gobierno le da otros 100 millones. El subsidio aumenta si la cotización es mayor, por eso piden replantear este mecanismo. Reducir subsidios a pensiones altas sí es un esfuerzo en el que ya Colombia está empeñada con la transición en la eliminación de los regímenes de excepción y los regímenes especiales. Colpensiones dijo que esas observaciones, al igual que las del BID y la OCDE, son solo sugerencias, pero sí se pueden estudiar. En este momento lo que está en estudio de esos subsidios para ver cuál es la mejor manera, el objetivo grande, es que Colombia cuente con un sistema pensional que sea equitativo, que sea sostenible y que tenga la mayor cobertura posible. Ambos coinciden en que deben mantener el régimen de ahorro individual y el de reparto.